hola hola a todos muy buenas noches estamos aquí de nuevo con esta espectacular transmisión ok para darles a todos ustedes una fórmula perfecta para un platinado blanco totalmente perfecto así que mis amores súper 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 mega atentos porque vamos a matizar este hermoso cabello levanta tu cabecita vamos a matizar este hermoso cabello en un tono platinado perfecto y yo sé que les va a súper 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 mega encantar miren esta decoloración amores esta decoloración tenemos que corregirla y matizarla lo más perfecto posible así que súper 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 atentos amores y compartan por favor ya que con esta fórmula que les voy a dar el día de hoy recuerden absolutamente todos y cada uno de ustedes si tiene su cabello amarillo o si quiere dejar un cabello platinado de su clienta o de alguna de las personas que tú conoces sencillamente vas a tener que tomar ok esta fórmula perfecta que te voy a pasar el día de hoy y vas a poder dejarla de un tono platinado total total totalmente perfecto así que mis amores enviven por favor muchos 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 corazones y recuerden que entre las personas que más compartan estoy sorteando una beca online totalmente gratuita al igual que un kit de tablas un kit de tablas de papelado perfecto así que mis amores compartan para que más personas vean este video y recuerden últimos cupos disponibles para Bogotá y Medellín en los links que están aquí arribita o en la descripción se pueden inscribir así que súper súper atentos morena así que súper atentos miren amores este color vamos a matizarlo perfecta perfectamente así que recuerda si tú tienes tu cabello amarillo tú tienes tu cabello amarillo ya no lo quieres más amarillo ya lo quieres de un platinado totalmente perfecto lo único que tú debes de hacer es usar la fórmula que te voy a dar en este preciso momento aplicarla lo más rápido posible y vas a obtener un platinado espectacular así que súper atentos súper 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 atentos bueno ahora sí los saludo hola a todos mis amores cómo están espero que estén súper súper bien de nuevo los saludo porque recuerden que acabo de darles hace un momento una técnica de barrera es totalmente perfecta así que ahora ya seguimos en este mismo momento con una fórmula totalmente perfecta para un platinado así que si tú tienes tu cabello amarillo y ya no lo quieres más amarillo o siempre has soñado con tener tu cabello platinado y no has dado con la fórmula no has dado con la mezcla perfecta con esta mezcla que te voy a pasar el día de hoy vas a lograr un platinado totalmente perfecto y miren esta decoración amores vamos a matizar este cabello ella ya venía decolorada verdad amor ahí ya la habían decolorado en otra zona en otra parte pero no le gustó el color que le dejaron entonces miren por aquí si está más amarillo entonces lo que vamos a hacer en este mismo momento es corregir corregir esta espectacular decoloración esta esta decoloración ok y vamos a realizar un platinado totalmente perfecto así que tú mi amor si tienes tu cabello amarillo tus clientas tienen tu el cabello amarillo y ellas quieren el cabello platinado con esta fórmula vas a poder totalmente platinarla entonces atentos lo primero que yo voy a hacer en este cabello atentos a la cabecita es aplicar ok un poquitito de este producto aquí un poquitito de este producto morena enfoque bien que se vea bonito lo que está enfocando porque si no voy a tomar un poquito de este producto ok voy a tomar un poquito de este producto muy bien muy bien un poquito de este producto muy bien mi clienta ella ella lo que desea ella me dice steven yo quiero como un tono platinado yo quiero como un tono platinado pero quiero que me quede como un poco con un visado con un visado como medio violética verdad mi amor ella quiere un platinado pero como con un poquito de violeta entonces atentos con lo que voy a hacer en este mismo momento que yo sé que les va a super 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 atentos vamos a agregar un poquitito de producto negrito muy bien black vamos a aplicar is black para es para dejar un platinado totalmente perfecto así que mis amores acuesta tu cabecita mi amor así que mis amores no se me vaya porque yo sé que les va a encantar esta espectacular forma esta espectacular formula así que recuerden si tienes tu cabello amarillo ya no lo quieres amarillo ya lo quieres de un tono platinado totalmente perfecto super 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 atentos porque con esta formula que les voy a pasar en este mismo momento van a lograr un platinado total totalmente perfecto ok que están diciendo morena recuerden mis amores últimos cupos para mi capacitación presencial en Bogotá y Medellín así que recuerden que los links están aquí arribita se pueden inscribir ok entonces vamos a iniciar con el primer color mezcla de la noche de hoy super 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 atentos que están diciendo dime por favor amores escriben por favor muchos 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 corazones para poder seguir con esta espectacular formula que yo sé que les va a encantar que están diciendo dime es que hola me gustaría aprender la fórmula para la decoloración perfecta amores para aprender fórmulas para decoloraciones perfectas recuerden que se pueden inscribir en mis capacitaciones online o presenciales en los links que están aquí arribita aquí arribita hay unos links ahí se pueden inscribir entonces primer color primer color para dejar un platinado perfecto en ese cabello miren como está ese cabello vamos a utilizar en este mismo momento un 1021 1021 de igora royal miren la cajita es de la línea igora royal highlights vamos a destapar la cajita frente a ustedes ok vamos a destapar la cajita frente a ustedes amores envíenme por favor muchos 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 corazones recuerden que yo estoy totalmente adicto a los corazones así que envíenme por favor muchos 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 corazones ahora voy a hacer lo siguiente voy a abrir la cajita ante ustedes el potecito ya está abierto entonces en este momento voy a usar exactamente solo 15 gramos de 1021 15 gramos de 1021 recuerda tienes tu cabello amarillo ya estás cansada del amarillo siempre vas a la peluquería y te piden beige siempre vas a la peluquería y te dejan beige te dejan dorado te dejan amarillo amor si tienes el pelo amarillo con esta fórmula que te voy a dar el día de hoy vas a poder platinar perfectamente tu cabello así que súper atento vamos a usar 30 gramos de 1021 de igora royal atentos atentos con los 30 gramos de 1021 de igora royal solamente 30 gramos atentos 26 29 son exactamente solo 30 gramos de 1021 recuerden mis amores seguirme en esta página donde estoy transmitiendo en vivo en este momento recuerden que por aquí siempre estoy compartiendo fórmulas técnicas y muchas muchas cosas más en este momento voy a utilizar el 1021 de igora royal miren el cabello que voy a matizar este es el cabello que voy a matizar ok y por el momento solo he utilizado 30 gramos de 1021 de igora royal recuerden mis amores que me pueden seguir miren que es el 1021 recuerden mis amores que me pueden seguir en instagram como steven agudelo hair bogotá medellín bogotá y medellín últimos cupos disponibles para mi capacitación presencial entonces 1021 30 gramos de 1021 de igora royal ahora voy a usar lo siguiente en este momento voy a ir con un tono con un súper aclarante para poder dejar ese color brillante para usar ese la final muy clarito en este momento de ser ladziecha entonces voy es свой de 24 gramos de 26 gramos de 200 gramos de 200 gramos de 200 gramos de 200 gramos de 100 yenta 30 gramos de 10 choses ahora en este momento voy a usar 5 grandes de 200 gramos de 500 gramos de 200 gramos de 200 gramos de 100 gramos de 200 gramos de 200 gramos de 200 gramos de저ám0 Súper, súper atentos Voy a utilizar solamente 5 gramos Voy a colocarlo en cero nuevamente Recuerden que esos 30 gramos que acabo de aplicar Son 30 gramos de este tinte 1021 Y voy a agregar en este momento 5 gramos de 12-2 Recuerda, tienes tu cabello amarillo Ya no lo quieres más amarillo Estás cansada del amarillo Miren, 5 gramos exactamente, amores Ahí es 5 gramos exactamente Ya estás cansada del amarillo Pero nunca ningún estilista O tú como estilista nunca has podido dar Con la fórmula para platinar ese pelo Con esta fórmula vas a lograrlo Recuerda, llevo en este momento 30 gramos de 1021 de Igor Arroyal Y 5 gramos de 12-2 de Igor Arroyal En este momento estoy usando solamente La línea de Igor Arroyal Entonces, ahora voy a usar el siguiente color También está nuevo También está nuevo Amores, pero este está nuevo Porque a mí no se dieron el tiempo De buscar un 12-19 Espérenme un momento Que yo ya tengo usado Ay, ole, no Jamás Amores Aquí yo tengo un montón de retazos De 12-19 Y no voy a abrir obviamente un tubo Porque pues eso es pérdida, amores Es pérdida Abrir un tubo Sabiendo que tenemos Aquí también había 1021 abierto Y aquí tengo un 12-19 Que está prácticamente nuevo Aquí tengo el 12-19 12-19 de Igor Arroyal El 12-19 de Igor Arroyal Y voy Dale, amor Los seis Y en este momento voy a utilizar Ok El 12-19 Solamente 5 gramos Presten atención Que de los súper aclarantes Yo solamente estoy usando 5 gramos de 12-2 Y 5 gramos de 12-19 Vente por acá Entonces Con este 12-19 Yo debo de completar Yo debo de completar Exactamente 10 gramos Debo de completar 10 gramos Exactamente 9 Con este ya fueron 10 gramos de 12-19 Muy bien Entonces agregué 5 gramos de 12-19 5 gramos de 12-2 Amores, no veo ni un solo corazón En mi bien Por favor Muchos, muchos, muchos corazones Recuerden que yo soy totalmente Adicto a los corazones Y utilicé 30 gramos de 10-21 De Igor Arroyal Recuerden mis amores Que me pueden seguir en Instagram Como Steven Agudelo Hair Ahora Como mi clienta Ella quiere que le quede Un poco como más violética El color Como un poco más Tirando a un lavanda Yo no tengo en este momento Un color lavanda Porque ya se me agotaron Pero si tengo este color 0-11 0-11 Atentos Tengo este color Que es el 0-11 De Igor Arroyal Pero de este color Yo solamente puedo utilizar Centímetros lineales Yo no puedo usar mucho Entonces Voy a agregar solamente Dos centímetros Acá Morena Miren Solamente voy a agregar Uno Dos centímetros Miren amores Dos centímetros Exactamente Dos centímetros Exactamente De 0-11 0-11 De Igor Arroyal Recuerda Tienes tu cabello amarillo Ya no lo quieres Más amarillo O siempre te dejan Amarillo en el salón Y no has dado Con el platinado O eres estilista Y no has dado todavía Con la fórmula Platinado Amor Con esa fórmula Vas a platinar Perfectamente Entonces Ya tengo la fórmula En este momento Ya tengo la fórmula En este momento Y antes de yo agregar Antes de yo agregar El peróxido Antes de yo agregar El peróxido De 10 volúmenes Antes de yo agregar El peróxido De 10 volúmenes Espera un momento Aquí Antes de yo agregar El peróxido De 10 volúmenes Voy a ahogar Muy bien la brochita Recuerden que las brochas Deben de lavarlas muy bien O yo les recomiendo Que tengan una brocha Para cada color Por decir Una brocha para platinados Una brocha para beige Una brocha para nacarados Así les puede funcionar En este momento Voy a diluir La fórmula Que estoy usando Que fueron 2 centímetros 2 centímetros De 0.11 30 gramos De 10.21 De igora royal 30 gramos De 10.21 De igora royal 5 gramos De 12.2 5 gramos De 12.2 Y 5 gramos De 12.19 Ahora Voy a utilizar El peróxido De 10 volúmenes En este momento Solamente voy a usar El peróxido De 10 volúmenes Miren amores Peróxido De 10 volúmenes Como yo utilicé Exactamente 42 gramos Yo utilicé Exactamente 42 gramos Ok De tinte Voy a utilizar Igual 42 mililitros De peróxido Atentos Solo 42 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Vamos a utilizar 42 Recuerden Bogotá Colombia Y Medellín Últimos cupos Disponibles Para mi capacitación Presencial Y 100% Práctica En Colombia Recuerden Es en diciembre Últimos cupos Disponibles Así que no se lo pierdan Mis amores Y espero verlos Y conocerlos Para corregirlos Para seguirles enseñando Y puliéndolos Al 100% Ok Con mis mejores técnicas Y fórmulas Y fórmulas Amores Envímenme por favor Muchos Muchos corazones Y recuerden Que entre los que más Compartan Se estará sorteando Una beca online Totalmente gratuita Y un kit de tablas Ok De empapelado Perfecto Entonces diluyo Súper bien la fórmula La diluyo Súper súper bien Envímenme por favor Muchos Muchos corazones Recuerda Tienes tu cabello amarillo Ya no lo quieres Más amarillo Recuerda amor Con esta fórmula Que te voy a Vas a poder Platinarlo perfectamente Diluyo muy bien Diluyo a la perfección Y ahora Como siempre acostumbro Yo voy a realizar Y voy a agregar Un poquito de champú Y agüita Vente por acá morena Vamos a agregar Un poquito Un poquito De champú Champú Miren amores Solo es un poquito Al ojo Si ustedes me preguntan Cuántos ml Son más o menos 5 mililitros Más o menos 5 mililitros De champú Y a esos 5 mililitros De champú Le vas a agregar 10 mililitros De agua Amores En este momento Estamos con clientas Saluden chicas Mirenos allá En este momento Estamos con clientas Decolorándolas Y estoy aprovechando Igual para Darles mucho Mucho conocimiento Entonces Voy a aplicar Un poquito de agua Solo un poquito De agua Ok Y voy a diluir Esta fórmula La diluyo Ok La diluyo Ojo Voy a repetir La fórmula En este mismo momento Para las personas Que no estaban Cuando la di Recuerda Si tienes tu cabello amarillo Ya no lo quieres Más amarillo O fui hasta la peluquería Te lo dejaron platinado Y después ya no tienes Más dinero para volver Y quieres una fórmula Para poder volver a regresar A ser platinado Con esta fórmula Lo podrás lograr Sin ningún problema Recuerda Yo acabo de utilizar 30 gramos 30 gramos De 1021 de Igor Arroyal 30 gramos De 1021 de Igor Arroyal 5 gramos 5 gramos 5 gramos Exactamente 5 gramos De 1219 Y agregué Exactamente 2 centímetros Agregue exactamente 2 centímetros 2 centímetros De 011 Y esta fue la fórmula Que obtuve Mirelan 5 centímetros De 011 Esta fue la fórmula Que obtuve Y con esto Levante la camiseta Un poquito Y con esto Que ustedes ven aquí Mirelan Con esta fórmula Que ustedes ven aquí Yo voy a terminar Voy a terminar De potenciar Mi platinado Miren que esta puntita Ya está un poco violacea Ella quiere un color medio Lilita Entonces con esto Yo voy a asegurarle Un lilita Un poco más Marcadito Para que ella quede Como más contentica Entonces Súper 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 Atentos Recuerden En esta fórmula En esta fórmula Acabo de utilizar 30 gramos 30 gramos Así miren amores 30 gramos 30 gramos De 1021 30 gramos De 1021 De Igora Royal Más Exactamente 5 gramos Fueron 5 gramos ¿Verdad? 5 gramos 5 gramos De 1219 Más 5 gramos De 122 Ok Más exactamente Solo fueron Recuerden que solamente Fueron 2 Centímetros De 011 Solo fueron 2 centímetros De 011 Y en este preciso momento Cabecita Levanta la cabecita Vamos a aplicar Vamos a aplicar La fórmula Esta fórmula Que tenemos aquí Primeramente Primero el tinte Esta fórmula La vamos a aplicar Primeramente Atentos Enfoque bien En la cámara Esta fórmula La vamos a aplicar ¿Viste? Sostenía acá Para que la morena Enfoque bien Esta fórmula Que voy a aplicar Acá en este momento Voy a agregarla Solamente En el cabello Directamente Va a ser lo primero Que voy a utilizar Lo primero Que voy a usar Para esta fórmula Ok Es esto Atentos Voy a masajear Miren Entonces Yo por cada parte Que vaya aplicando Por cada parte Por cada zona Que yo vaya aplicando Fórmula Mezcla Yo voy a untarme Un poquito La manito Del producto Que tengo acá abajo Y voy a potenciar Atentos Voy a untarme la manito Con un poquito Del producto Que tengo aquí abajo Graba bien Desde aquí arribita Que se ve Desde aquí abajo Muy bien Ahora Ya aplique Perfectamente Por esta zona Continuo Con otra división Continuo Con otra división Otra división Muy bien Y vamos a aplicar Rápidamente Solamente En la parte De atrás Estoy aplicando Desde atrás Hacia adelante ¿Por qué? Porque ella en la zona De atrás Tenía un cabello Más amarillo Recuerden mis amores Últimos cupos Para Bogotá Colombia Y Medellín Últimos cupos Disponibles Para mi capacitación En Bogotá Colombia Y Medellín Es una capacitación Recuerden Totalmente Práctica Y presencial Miren por acá Como se va viendo Morena Ya ven por acá Miren que el color Se va viendo Como un poco Más lilita Ya Ok Ella quiere un color Como platinado Platinado Pero como un poco Moradito ¿Verdad amor? Ella no lo quiere Como solo platinado Ella quiere darle Como un toque Nice Entonces Aplico en este color Atentos Como esta zona de arriba Si está decolorando Más rápido Yo voy a aplicar Rápidamente Aplico rápidamente La fórmula Aplico rápidamente La fórmula Ok Y voy a masajear Recuerden mis amores Que me pueden seguir En Instagram Como Steven Agudelo Harry Recuerden activar Las notificaciones Para que Facebook Les avise Cuando estoy transmitiendo En vivo Ok Atentos Bogotá Medellín Bogotá Y Medellín Últimos cupos Disponibles Para mi capacitación Presencial Recuerden Santiago de Chile Argentina Y Perú Nos vemos En febrero Santiago de Chile Argentina Y Perú Nos vemos En febrero Atentos amores Voy a aplicar Muy bien Aplico por aquí Y ahora que ya tengo Aplicado Recuerden Hago lo siguiente Unto mi manito De producto Unto mi manito De producto Atentos Unto mi manito De producto Y voy a untar Por estas zonas Y voy a masajear Masajeo No les de miedo Masajeen sin miedo Ok Vamos a masajear Unto Amores Son unos productos Especiales Que yo uso Así que recuerden Ayúdenme a compartir Para seguirles compartiendo Muchísimas de mis tips Y muchísimas de mis fórmulas Así que recuerden Amores Pueden seguirme en Instagram En este momento Recuerden que yo atiendo En Medellín, Colombia Atiendo personalizadamente En Medellín, Colombia Atiendo totalmente Personalizadamente En Medellín, Colombia Así que recuerden Mi gente linda De Medellín Que aquí Se pueden atender Conmigo Tomo mas producto Mas producto Y aplico en las zonitas Que esta sin tanto producto Recuerden Ella no quiere un platinado Solamente Ella quiere como un platinado Con un poquito De reflejo Violáceo Entonces voy a Hacérselo Y voy a dejar Un poquito mas rato El platinado Ok Me vengo a este lado Igualmente Y aplico muy bien Aplico super super bien Atentos amores No veo ni un solo corazón Mis amores En Medellín Por favor Muchos 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 corazones Les repito la fórmula De las personas que recién Están entrando Les voy a repetir la fórmula En este mismo momento Para los que recién Están entrando Les recuerdo Acabo de utilizar Super super atentos Usamos 30 gramos Ok 30 gramos De 1021 De Igora Royal 30 gramos De 1021 De Igora Royal Más exactamente 5 gramos 5 gramos De 12-2 5 gramos De 12-2 De Igora Royal Más exactamente 5 gramos Exactamente 5 gramos Ok De 10 Más 5 gramos De 12-19 Entonces 5 gramos De 12-2 5 gramos De 12-19 Y eso es lo que estamos aplicando en el cabello de mi espectacular clienta Ella no quiere tan blanco, ella quiere blanco pero ya quiere más que todo como un poquito moradito Con esta fórmula vamos a dejárselo platinadito pero con un poquito de reflejo más violeta Miren que ustedes ya pueden ver ahí claramente el color medio violaceo que se ve No es un violeta muy fuerte, es un violeta como más lavanda Es como un violeta un poco más lavanda Y con los lavados a ella lo bueno de esto, lo bueno de esto amores es que ella con los lavados se le va a pasar hacia un platinado Porque estamos neutralizando perfectamente los tonos amarillos Ahora vamos a enjuagar, levanta la cabecita Ya es momento, en este momento vamos a enjuagar, vamos a enjuagar en este mismo momento Yo miro por aquí como está, si está perfecto, cabecita para atrás Préstame por favor el segundo paso del botox En este momento, antes de enjuagar les digo nuevamente la fórmula que usé Fueron 30 gramos de 10.21 de Igora Royal Más exactamente 5 gramos de 12.19 Más 5 gramos de 12.2 Más solamente, recuerden que lo que yo agregué fueron solamente 2 centímetros 2 centímetros de 0.11 2 centímetros de 0.11 Y cabecita para atrás, vamos a lavar y a enjuagar este cabello Enjuagamos, cabecita para atrás Enjuagamos muy 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 bien Vamos a lavar muy bien Vamos a enjuagar muy bien, enjuagamos súper 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 bien el cabello Vamos a lavar con abundante agua Después de lavar con abundante agua Aprestame un poquito el champú, cabecita para atrás Sí, champú y después el tratamiento Vamos a lavar muy bien Vamos a enjuagar súper 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 bien este cabello Mira amor, ese es el lila tan lindo que quedó Miren Y no es un color fantasía Es un color que se creó, ok Con los mismos 10.21, el 0.11 y el 12.19 Vamos a lavar muy 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 bien este pelito Cabecita para atrás Lo mejor de uno matizar el cabello con tonos permanentes Y no con tonos fantasía Es que este tono permanente Se va a ir deslavando a un platinado Es decir, no se va a poner un amarillo horrendo No, él se va a mantener de un color lindo, bonito, platinado A medida que ya se vaya lavando el cabello A diferencia de cuando tú aplicas un tono fantasía Ya en este momento tengo el color, ok Ahora vamos a lavar Miren qué lindo, está súper 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 lindo Amores, no veo ni un solo corazón Y gracias a las personas que me van enviando estrellas En este momento voy a usar este champú Se los muestro para que no digan que es que yo no les muestro los productos Voy a utilizar el color motion Mírenlo amores, ahí lo ven transparente Si se alcanza a ver o no Mírenlo amores, voy a agarrar otro poquito Un poquito de color motion Ok, muy bien Vamos a lavar el pelito Con abundante champú Lo lavamos Lo lavamos muy bien para retirar excesos de tinte Y después de esto Después de esto Amor Después de esto vamos a hacerle una terapia Amor, te gustaría hacer una terapia de ácido hialurónico El ácido hialurónico es buenísimo para recuperar este tipo de pelos Yo le dije a ella Tú no le has hecho ninguna Yo le dije a ella que después de eso sí es recomendable hacer Sí, se lo recomiendo muchísimo el ácido hialurónico Lavó muy bien Lavó muy bien el cabello con abundante champú Un champú protector ¿Qué está grabando? Un champú Coloque el pelo de ella siempre en la mitad Un champú protección color Un champú protección color Recuerden no puede ser un champú antiresiduos ni nada de eso Ahora No, es que quedó súper, súper lindo Miren amores Quedó súper lindo Acerca para acá Yo quisiera que ustedes vieran el color realmente como se ve de lindo O sea, no es un violeta fuerte Es un violeta muy suave, muy leve Muy bonito Ella ya tenía un poquito de crecimiento Por eso el crecimiento ustedes lo ven un poco raro ¿Ok? Pero es por el crecimiento Porque ella ya lleva dos semanas de decolorada Que se lo hicieron en otra parte la decoloración ¿Ok? Por ende, esta decoloración Solamente lo que yo estoy haciendo es matizarla Ahora, en este mismo momento Como ya acabo de lavar el cabello ¿Ok? Con champú Me levanta Ya acabo de lavar el cabello con champusito Miren, acabo de lavar el pelito con champusito Cabezita para atrás Bien para atrás Después de lavar el cabello con abundante champú ¿Ok? Para las personas que recién están entrando El color que usé en este momento Atentos, miren el color tan bello que se ve Está súper, súper lindo Mirenlo Miren lo que bello Está muy, muy hermoso el color Mirenlo Ay, no sé Es que se ve como más morado en el video ¿Cierto? Se ve más morado que en persona normalmente No está tan morado como se ve en el video Está un poco más Como lila translúcido Es muy lindo Recuerden que utilicé un tubo de 1021 de Igora Royal Un tubo de 10, disculpe, 30 gramos de Igora Royal 30 gramos de 1021 de Igora Royal 5 gramos, 5 gramos de 1219 de Igora Royal Y 5 gramos exactamente, 5 gramos exactamente de 12, 2 Recuerde mi gente linda de Bogotá, Colombia Y Medellín Y Medellín Últimos cupos disponibles para mi capacitación presencial ¿Te gusta ese tránsito de alurónico o no? Ahí hay acido de alurónico Sí Préstamelo por favor Amores, atentos ¿Qué estás haciendo acá? Atentos Porque en este momento yo le voy a usar Está acabando la cámara En este momento yo le voy a usar Amor a ella Ok Espera amor, se hace un poquito En este momento yo le voy a usar a ella Un tratamiento, ok Que se llama ácido y alurónico Ácido y alurónico Y voy a recuperarle el cabello totalmente perfecto A ella Tania tiene las llaves Entonces miren el color Aquí si se alcanza a ver más o menos el color Bien exacto del que está Miren amores Aquí si se alcanza a ver el color más real Si se ve ya desde aquí como el lilita Ustedes si lo ven comenten amores Si ven este color como lila Como medio moradito que le quedó a ella Ella lo quería así Donde yo no hubiese querido que me quedara así Sencillamente lo lavo más rápido Y le doy como un Solo un enjuague rápido para que me deje blanco Pero como ella lo quería Amor mira el color ¿Me alcanza a ver? Si me alcanza a ver un poquito ahí Está muy cortito Recibe que es como blanco con un poquito moradito Ok Entonces Vamos a lavar muy bien este pelito Muy bien este pelito Muy bien Y recuerden amores En este momento Voy a buscar donde está ella En este momento Acabo de utilizar 30 gramos 30 gramos de 1021 de Igora Royal 30 gramos de 1021 de Igora Royal Y también utilicé 5 gramos de 1219 5 gramos de 1219 Y 5 gramos de 1219 de Igora Royal Mientras me traen el ácido aeronírico Que voy a utilizarle ella Para mostrarse los amores Quiero explicarles algo En el momento que quizás Ustedes no tengan una decoloración Tan alta como ella Yo a ella la matice con 10 volúmenes ¿Verdad? Yo a ella la matice su cabello Con 10 volúmenes ¿Pero por qué? Porque su decoloración Era una decoloración altica Aquí amor Su decoloración Era una decoloración alta Por ende Yo matice solamente Para fijar color Yo matice solamente Para fijar color Y no para corregir color Entonces Yo en este momento Yo en este momento Estoy matizando con 10 volúmenes Porque la decoloración Quedó linda Cuando la decoloración Tú no tienes el número Cuando la decoloración No quedó tan linda Y quizás tú no tienes Tu cabello como tan bien decolorado Tú puedes matizar Tu cabello con 15 volúmenes O sea No lo vas a matizar con 20 Porque la base Se te va a aclarar mucho Lo vas a matizar con 15 volúmenes Para que solamente Te fije Y aparte te corrija un poco ¿Ok? Entonces Por decir Yo a ella Yo utilicé en esta fórmula Yo en la fórmula Que utilicé de ella Fueron 30 gramos de 1021 5 gramos de 1219 5 gramos de 122 Y 2 centímetros de 011 En total Yo sumé 40 gramos En total Yo sumé Veanos ahí En total Yo sumé 40 gramos Entonces yo agregué 40 mililitros de peróxido De 10 volúmenes Si tú tienes el cabello feo De colorado Es decir No tienes una decoloración linda Tú vas a usar No vas a usar completamente Los 40 gramos de 10 volúmenes Sino que vas a usar Sino que vas a usar Por decir 32 gramos de 10 volúmenes 32 mililitros de peróxido De 10 volúmenes Y 8 mililitros De 20 Ahí ya tienes un peróxido Que te va a fijar Y aparte te va a ayudar A corregir color Recuerde Para esta fórmula Donde yo no hubiera tenido Una decoloración linda Yo hubiera asado Hubiera asado 32 gramos De 10 30 gramos De peróxido de 10 Ok Y 8 gramos De peróxido de 20 Para dar más o menos Como con un peróxido De 12 volúmenes Más o menos ¿Qué estás diciendo Luisa? Por favor dime Dice saludos desde Chile Miren amores El color tan bello Que logramos Es como un color lila Súper 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 lindo Ella lo quería así Medio lila Como entre platinado Y un poco de lila Cuando el cabello Este seco Se va a ver Mucho más hermoso Así que miren amores Que color tan lindo Está súper 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 lindo Y envíenme por favor Mis amores Muchos 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 operaciones Ya me están trayendo En este momento Pero así De al ver Un hijo No te voy a pedir Desde Bolivia Un vecino también Desde Bolivia Que está súper 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 bien Amores En este momento Yo no tenía listo La ciudad crónica Porque pues a las clientas Se les pregunta Si quieren el servicio Porque es un servicio adicional Si tú tienes tu cabello Súper dañado Chicas O chicos Si tienes clientas Con el pelo súper dañado Súper sensible Este producto Que les voy a mostrar ahora Es súper buenísimo Para recuperarlo O sea A mí me gusta mucho Para utilizarlo Por decirlo Esto es de matizar O también O sea Como tratamiento De reparación O como tratamiento De mantención Entonces amores ¿Qué están diciendo por favor? Saludos Precioso tu trabajo Sos un genio Un besito mi amor Espero que estés súper súper bien ¿Quién más? Pero dime los nombres Edi Mercado Edi Mercado Saludos desde Colombia 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 Recuerden mi gente linda De Bogotá Colombia Y Medellín Últimos cupos Últimos cupos Para mi capacitación 100% presencial Y 100% práctica En Bogotá Y en Medellín Así que no se lo pierdan Recuerden que se pueden inscribir En los links Que están aquí arribita Y en los links Que están en la descripción Ahí te puedes inscribir Sin ningún problema ¿Ok? ¿Qué estás diciendo? Dime Marta desde New Jersey Saludos Un besito Marta Hasta New Jersey Que estés súper súper bien En este momento Ya me acaba de llegar El producto que voy a usar Atentos Es este Es este Es este Ok Este es el producto Que voy a usar Y este producto Antes de usarlo Yo debo de agitarlo Lo voy a agitar Súper súper bien Es este producto Miren amores En mi mismo favor Muchos 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 Gracias Recuerden que yo siempre Les comparto Todos todos mis conocimientos Totalmente gratis Y lo único que deben de hacer Es apoyarme Ok Compartiendo y enviándome Muchos muchos corazoncitos Celeste Benítez dice Me encantan tus cursos Y tus Y tus En vivos Ojalá me saludes Esta vez Celeste mi amor Un beso gigante Espero que estés súper bien Gracias por seguirme Gracias por estar Ahí siempre activa Y en este momento No vamos a botar la tapita Voy a usar Una jeringa De ácido dialurónico Atentos Voy a aplicarle Una jeringa De ácido dialurónico A mi clienta Aquí está la jeringa De ácido dialurónico Vente por acá Vamos a aplicar Esta jeringa En su cabello Ok Pero directo No en el cráneo En su cabello Ok Esta jeringa De ácido dialurónico Esta La voy a agregar Solo en su cabello No en el cráneo No en el cráneo Cabello Ok En el cabello Voy a agregar La fórmula La agrego muy bien La voy a agregar A la perfección Por detrás Igual Miren amores Que yo voy aplicando De a poquita cantidad Yo no lo aplico Todo al mismo tiempo Yo aplico De a poquita cantidad Aplico muy bien Masajeando Masajeando Súper 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 Bien Ok Voy a masajear Bien bonito Miren ese color Tan bello amores El crecimiento Se ve un poco raro Pero es porque Ya tiene crecimiento De hace dos o tres semanas Ok Y esta decoloración Recuerden que no la hicimos nosotros Ya viene ya así decolorada Antes logramos Un color parejito En esta decoloración Que estaba despareja Aplico muy bien Aplico muy bien Y vamos a masajear Cuando ya aplique Vamos a masajear Ok El cabello Lo masajeamos Súper súper bien Masajeamos el pelo Súper 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 bien Lo masajeo Lo masajeo muy bien Masajeo el pelo Recuerden Bogotá y Medellín Colombia Bogotá y Medellín Colombia Últimos cupos disponibles Para mi capacitación presencial Y recuerden que también Ya están Hay que dar muy pocos cupos Para la capacitación online Que será en diciembre Así que si tú deseas Inscrirte en mi capacitación Online de diciembre Recuerda que lo puedes hacer En los links Están aquí arribita Recuerda amores Última capacitación online 19, 20 y 21 de diciembre Última capacitación online 19, 20 y 21 de diciembre Que serían días Domingo, lunes y martes Días de la capacitación online En diciembre Domingo, lunes y martes Va a ser el día De la capacitación online Ok, así que recuerden Y también recuerden Que yo atento aquí En Medellín Atento en Medellín Colombia También si desean Pueden seguirme en Instagram Como Steven Agudero Hair Ahí publico Todos los resultados Siempre Y también Siempre publico Por el Facebook O por el Instagram En los estados Los resultados Así que recuerden Que pueden seguirme en Instagram Como Steven Agudero Hair Este ya no tiene Tampoco tiene Steven Agudero Hair En mi Instagram Así que recuerden Inscríbase en estos links Que están aquí arribita También para mis Comestaciones presenciales En este momento Lo que estoy haciendo Es masajeando Dame otro poquito de ácido ¿Dónde está la jeriga? En este momento Voy a usar más ácido valurónico Voy a usar otro poquito Miren Voy a usar otro poquito De ácido valurónico Solo un poquito más Como unos 12 ml más Uso otro poquito más De ácido valurónico Y lo voy a agregar En esta zona de arriba Cabecita para atrás Que es donde realmente Ella más necesita Reparación Aquí arriba le dejaron Un pelo muy sensible A ella Ella es una cliente Que tenía el pelo Antes más largo ¿Verdad amor? Tenía un pelo largo Y se lo cortó Así como yo Como hombre ¿Verdad? Cortito, cortito, cortito ¿Ok? Miren ese color tan bello Amores Amores no veo Ni un solo corazón Envímen por favor Muchos, muchos, muchos Muchos corazones ¿Qué están diciendo? Dime Dicen Muy hermoso Desde Colombia Un besito A mi gente linda De Colombia Uno Espero que estés Súper bien ¿Qué más? Están diciendo Que cómo consiguen Ese tono Maribel Luque Amores Para este color Utilicé Vuelvo y repito La fórmula Para este color Para este tono El color que utilicé Fueron 10 gramos De 30 gramos Disculpen 30 gramos De 1021 De Igor Arroyal 30 gramos De 1021 De Igor Arroyal 5 gramos De 122 De Igor Arroyal Solo 5 gramos De 122 Más 5 gramos De 1219 De Igor Arroyal Más exactamente 40 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Y 2 centímetros De 011 Solamente utilicé 2 centímetros De 011 De Igor Arroyal 2 centímetros De 011 Carola Rodríguez Dice Este bien Te sigo desde hace mucho tiempo Y aprendo mucho En tus talleres En vivo Saludos desde Chile Gracias Carolina Rodríguez Un beso gigante Hasta Chile Recuerde toda mi gente linda De Chile Que nos vemos en febrero Así Carolina Que si quieres inscribirte O conocerme Para que aprendamos Muchos presencialmente Puedes inscribirte En tus vídeos Que están aquí arribita Recuerden capacitaciones Totalmente intensivas Mis capacitaciones Son muy intensivas Son 2 de 2 días O sea Si la capacitación Mía es de 2 días Son más de Por ahí unas 38 horas No alcanzas a dormir Casi Porque es muy intensiva La capacitación ¿Qué dices? Jessica te dice Steven Te veo como cantado Eres un genio Gracias por todo Amores Tengo ese pelo largo Estoy como de macrao No sé Pero tranquilos Que ya me estoy recuperando ¿Ok? Un besito a todos ustedes Si estoy un poco cansado Pero de qué No, no estoy cansado Tengo Pues quizás De la capacitación Hace 2 días Pero no, no estoy cansado Ya no recupere la capacitación Entonces En este momento Atentos Voy a dejar Yo voy a dejar Este producto Exactamente 10 minutos Después de dejar Este producto 10 minutos Yo debo de usar El segundo paso Es decir Sin enjuagar Sin enjuagar Yo voy a utilizar El segundo paso Mírenlo Que es el Botuscard Hair Flifting System De Hyaluronic Acid De ácido Hyalurónico ¿Ok? Entonces recuerden Ese es el segundo paso Que vamos a aplicar Encima de lo de las jeringas Es decir ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a escurrir Muy bien todo este pelo Voy a retirar Todo exceso de humedad Y después voy a aplicar Este producto Y lo voy a dejar Exactamente 10 minutos Recuerden Amores En mi Instagram En mi Instagram Escriben a Budelo Hair Yo siempre publico Absolutamente Todos, todos, todos Los resultados Así que no se lo pierdan Recuerden que se pueden inscribir También en mis capacitaciones Presenciales Online En los links Que están aquí arribita Aquí arribita En los links de Whatsapp Ahí puedes pedir información Para que te inscribas Y no te quede fuera Bogotá y Medellín Últimos grupos disponibles Ok Para la capacitación presencial Si eres de Estados Unidos O de otro país Te gustaría venir a Colombia A estudiar ahora en diciembre Tranquilos Que es totalmente seguro Nosotros también te ayudamos A conseguir el hotel Por si tu preocupación Es donde quedarte No te preocupes Igual Ingresa el link Aquí arribita Que nosotros te pasamos Dato de hotel Y también te pasamos Dato de alojamiento Comillas y todo Y es súper seguro Así que recuerden Si deseas venir a Colombia A capacitarte Ingresa el link Aquí arribita Y entra en la información Para que vengas ahora En diciembre Y no te pierdas Los alumbrados de diciembre Porque los alumbrados De diciembre de Colombia Es lo más bien No sé si ustedes saben Que es un alumbrado Un alumbrado Son las cosas Un alumbrado Un alumbrado Son las lucecitas De diciembre Ok Que aponen Y que adornan Aquí en Colombia Y en Medellín Que es súper espectacular Ahora En este momento Maxi le preguntan Le preguntan Que para qué Es el ácido alurónico Para qué Recuperar En este momento Miren Yo voy a retirar El ácido con los dedos Miren En este momento Yo voy a retirar Humedad Yo voy a retirar Humedad Y excesos de ácido alurónico Del primer paso Mirenla Voy a retirar Humedad En este mismo momento Ok Con la manito Recuerden amores Estar activo siempre Para que no se pierdan Absolutamente ninguna Ninguna de mis transmisiones En vivo Limpio muy bien Limpio muy bien Ok Limpio muy bien Gracias amores Y ahora Voy a usar Y ahora Voy a usar El segundo paso Mirenlo amores Voy a usar El segundo paso Que es este Voy a untarme la manita De alter ego Esta línea es de alter ego Recuerden que yo no represento Ninguna marca Yo me represento A mi mismo Y internacional Color Technic Pero yo les doy siempre Los tips y fórmulas Que me gusta usar Ok Para que logren Colores hermosos A mi no me gusta ser egoísta Me gusta que todos Crezcamos Y todos aprendamos Aplicamos Dime Y así tuviste tiempo De jugar en tu niñez Amores Más o menos Yo jugaba con Yo jugaba con Barbies No mentira Yo jugaba con el pelo De las Barbies De mi hermanita Las peinaba Les hacía O sea Yo siempre he sido Muy apasionado Por el cabello Ok A mi siempre me ha gustado Mucho 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 esto Entonces Porque eres muy joven Claro que si amor Aplico muy bien Tengo 22 años Amores Recuerden amores Que se pueden inscribir En los links Que están aquí arribita Ok Aquí arribita Se pueden inscribir Para mis capacitaciones Presenciales Y online Así que nos vemos Que tal Diciendo Morena Dime Muchos corazones Que color Que color tan lindo Que marca Quiero un matizador Así Vengan Miren el color tan bello Miren que bello Ese color amores No se si lo alcancen a ver Miren que es como Ahí ya se ve un poco mejor Es como un moradito Pero muy deslavadito Como muy clarito Mirenlo Es muy lindo Es muy lindo Mirenlo Que bello amores Es super 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 lindo Miren que color tan pero tan bello Está super 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 hermoso Cuantos corazones se merece este hermoso color amores En mi bien por favor Muchos 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 corazones Miren que lindo Está super super lindo Recuerden amores Medellín y Bogotá Colombia Últimos cupos Para mi capacitación presencial Y online Entonces Ahora que voy a hacer Yo voy a dejar este producto 10 minutos Y voy a enjuagar Con abundante agua Y después voy a aplicar Un tratamiento reparador Y eso es todo Para las personas Que recién se han enterado Y que entraron al final Les repito la formula Yo acabo de utilizar 30 gramos de 1021 de Igor Arroyal Solo 30 gramos de 1021 de Igor Arroyal Más exactamente 5 gramos de 1219 5 gramos de 122 Ok Eso fue lo que terminé De estar en este color Así que bueno amores Espero que les haya gustado esta fórmula Que Dios los bendiga Recuerden a mi gente Lidia de Bogotá Colombia Y Medellín Últimas capacitaciones Y últimos cupos disponibles Para mi capacitación presencial Y 100% práctica en Bogotá Un besito a todos ustedes Que Dios los bendiga Cuídense muchísimo Chaito Y recuerden seguirme en Instagram Como Steven Agudero Chaito